¿Está en lo argentino? Sí, señor, si no, ¿de dónde? Balance que podemos hacer de la presencia argentina en Expo Yosu 2012 es más que positiva, la verdad que trajimos una propuesta cultural muy interesante en la que se incluyó tango, se incluyó folclore, tango fusión, danza clásica y esto hizo que el público coreano y el público internacional se interesaran muchísimo en nuestro pabellón por la feria pasaron 8 millones de personas y por el pabellón argentino pasaron 600 mil visitantes y tuvimos algún video interactivo en el cual participaron los niños que eran mensajes para los niños argentinos se involucraron mucho también podemos resaltar la importancia de la presencia de la Argentina en la Expo nosotros ya tuvimos una participación muy destacada en Expo Xangai en el 2010 se considera que estar presentes en Asia es muy importante la ceremonia de cierre de hoy fue transmitida en directo para todo Asia así que creo que eso es otro de los datos que resulta importante resaltar yo creo que tenemos que estar todos muy contentos porque es un trabajo conjunto de todo el estado argentino finalmente como corolario podemos decir que todo este trabajo que se ha hecho durante los tres meses trajo como resultado que la Argentina junto con Angola y Corea ya ha sido seleccionada para la ceremonia de cierre la ceremonia de cierre se llevó a cabo en el Floating Stage y ahí interpretó la Selección Nacional de Tango junto a Cucuza y cuatro parejas de baile la verdad que fue muy emocionante asistieron 40 mil personas estamos todos muy contentos y muy orgullosos por el trabajo realizado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!